No está tan expuesta si el peón blanco estuviera en e4, ¿no? Porque ahí sí estaría, pues, predispuesta a un alfil g5, ¿no? Entonces aquí la flanca en roca, después de alfil e7. Ahora la flanca juega en e4, es decir, han perdido un tiempo respecto a la posición de la línea principal. Y después de en roque, aquí la mejor jugada era alfil g5, ¿no? Y lo que decían, ahora las negras pueden capturar en b2. Y después de, por ejemplo, alfil por e7, kb por f7, se llega a una posición muy igual, ¿no? Es decir, totalmente igual, más o menos una posición equilibrada, ¿no? En algún momento, pues, se jugara alfil b7, se captura en e4 y más o menos una posición... Hay mucho por jugar, pero lo más normal es que se llegue a las tablas, ¿no? Bueno, después de e5, fijaos que dama g6 se coloca la dama en un sitio magnífico, ¿no? Si tuviéramos la dama en d8, y tú le dices a la dama, te dejan elegir dónde pone la dama, pues tú dices, pues, la pongo o en g6, o quizás en g4, ¿no? La cuestión es que la dama esté en una casilla blanca atacando el punto g2, y más o menos, pues... En concordancia con la diagonal de b7, ¿no? Para poder atacar en g2, para tener algún tuco táctil. Entonces, la dama g6 está magníficamente, ¿no? Quizás las blancas podrían atacarlo con alfil d3, la dama, pero simplemente dama h5, ¿no? Alfil d3, dama h5, y tampoco... Y pondría la dama y el caballo, pues, a salto de caballo, ¿no? Entonces, quizás a largo plazo no sería muy recomendable. Pero la dama g6 está fantástica. Tiene una posición de ataque, ¿no? Contra el rey blanco. Y aquí viene una jugada muy mala, ¿no? La blanca, ¿no? Parece que no pasa nada. Aquí podrás jugar alfil d3, o jugadas normales como alfil f4, o jugar simplemente dama d3, y ofrecer el cambio de dama. Aquí muchas jugadas son posibles, ¿no? Pero no a 3, ¿no? Evita el caballo de salto de 4, y ahora muy buena jugada aquí de la negra, ¿no? Aquí Álvaro juega caballo de 4. Y si nos fijamos bien, la dama blanca no tiene muchas casillas. Entonces, esto es un motivo táctico. Si vemos que la dama blanca no tiene muchas casillas, tenemos que empezar a buscar la forma de encerrarla, o que atacando a la dama podamos conseguir o material o ganancia de tiempo. Es decir, por ejemplo, en defensas como la escandinava, o otras variantes en las que el negro o el blanco saca muy rápidamente la dama, lo que hacemos es desarrollar nuestras piezas atacando a la dama para así ganarle tiempo, ¿no? Ganarle desarrollo a cambio de nada, ¿no? Entonces, después de la jugada caballo de 4, aquí ya las negras tienen clara ventaja, ¿no? La mejor jugada es caballo por d4, y viene alfil b7 intermedia, ¿no? Fijaos, la dama blanca está en la misma diagonal que el punto g2. Bueno, ahora mismo la dama blanca es que no tiene casilla para irse, ¿no? Pero si se pudiera, por ejemplo, comer en d7, se escaparía, ¿no? Pero la cuestión es dama por g2 mate, ¿no? Entonces no se puede desplazar en esta diagonal sin perderse la dama. Y aquí las blancas juegan alfil d3, ¿vale? Que es una jugada que da una clarísima ventaja a las negras, pero tenían una mejor, que es caballo f5. Fijaos. Si alfil por e5, caballo por e7, el motivo táctico, el rey y la dama al asalto de caballo, hay que mover el rey y capturaríamos el alfil con jaque encima. Y después de h por e6, alfil por e5, y esta posición con alfil de cinto color, igual de material, aunque las negras tengan peor estructura, es muy proclive la tabla, ¿no? Pero después de caballo f5 tenemos la jugada alfil d8, y seguimos atacando la dama e5 y el mate en g2. Y esto sí ya está con clara ventaja negra, ¿no? La mejor jugada es caballo e3, y después de alfil por dama y caballo por... Esto simplemente ventaja negra, ¿no? Son dos piezas a cambio de la dama. Se gana. Pero aquí María... Jurenauk, para los amigos, María, jugó alfil d3. Y aquí la mejor jugada es simplemente comer a dama. Y después de alfil por... Tenemos la magnífica jugada, que lo normal es comer de peón, pero ya que tenemos la torre receta, comer torre por e6. Que esto es probablemente lo que se le escapó a Álvaro, porque si él hubiera visto esto, seguramente lo hubiera jugado. Y no la continuación de la partida, que da pie a la escapatoria de las blancas de forma muy... De forma muy curiosa, ¿no? Y después de torre por e6, ¿qué hacen las blancas? Tienen atacado el caballo de d4. ¿Dónde puede ir el caballo? Pues por ejemplo, supongo que el caballo va a f5. Pues llegaríamos... Veremos el molinillo y el consecuente mate del molinillo, ¿no? Después de... Es decir, un alfil y una torre atacando el enroque. Se puede dar la secuencia de torre por e6, jaque. Quitamos el rey. Mueva donde la torre mueva. Es jaque. A la descubierta por el alfil. Vuelve el rey a g1. Su única casilla. Después de torre g2, re h1. Podemos acabar con mate en g3. O seguir comiendo si tenemos mucha hambre. Ya... Sí. Y re g1, torre g2. Y da el mate en g1, ¿no? Por ejemplo, en g3, ¿no? Bueno, no. Porque aquí habría torre f3. Y después de alfil por, sí, habría jaque mate. Este es el molinillo, ¿no? Es decir, que después de... Torre por g6... Las blancas están perdidas, ¿no? No tienen jugada. Y si el caballo f3 para tapar de una, pues simplemente alfil por, ya que la torre clava el peón de g2, ¿no? Entonces, esto hubiera sido... Ventaja clara. Pero aquí después de alfil d3, comete el negro una imprecisión que le podría haber costado... Medio punto, ¿no? Ya que después de dama por d3, aquí las blancas tienen la jugada... Dama por d7, solo ocurrió una partida. Tiene la jugada caballo c6, ¿no? Salvadora, absolutamente. Es la misma idea de caballo f5... De la anterior combinación. ¿Qué pasa? Que aquí, pues, a caballo f5, pues dama por f5... Tenemos una pieza de más, ¿no? Pero buscando el mismo truco táctico. Es decir, el doblete... Es decir, la posición geométrica de la dama y el rey... A salto de caballo. Aquí, ¿cuál es la única jugada? Dama por d5. Si no, caballo por e7 es con jaque. Aquí captura la dama. Y después de caballo por e7, jaque. Retiramos el rey, capturamos la dama. Y llegamos a una posición de alfle de distinto color. Con los mismos peones e incluso un poco mejor la estructura blanca, ¿no? Es decir, el resultado más probable, aunque hay mucha parte que por jugar, sería un tabla. Bueno, pues este pedazo de jugada se le escapó a María, ¿no? Y entonces, pues, ya aquí ya no hay... Después de... Siempre suele haber las partidas. Un error por parte de uno. Si el otro omite ese error, ya es muy probable que no lo vuelvan a omitir, ¿no? Pero siempre en las partidas de, así, gente amateur o jugadores de club como nosotros, pues... Siempre suele haber una serie de oportunidades, ¿no? Aunque estemos perdidos, siempre se abre una lucecita en la que, pues, podemos... Si encontramos la super combinación, pues... Pues... Rectificada, ¿no? Bueno, pero aquí las blancas no las encontréis. Y después de dama de 3, fijaos, clavando el caballo, que parece que vamos a comer otra pieza. Bueno, una pieza. Después de dama por d7, para capturar el alfil d7. El pensamiento de las blancas era que si dama por d4, dama por e7. Aunque después de... Sí, claro, y el alfil b7 está tocando, no se puede quitar la torre por g6. Torre g6 por dama por b7. Pero aquí viene una buena jugada, dama e4, ¿no? Atacan g2 mate, seguimos atacando el caballo. Y aunque el alfil d7 está colgando, se podría quitar, ¿no? Caballo f3, ¿no? Prácticamente única jugada. Y torre g6, ¿vale? Muy buena jugada. Fijaos, aprovechando la diagonal y la columna. Todo apuntando a g2, ¿no? Si dama por e7, pues simplemente torre por g2. Y finiquitamos muy precisamente con torre g1, ¿no? Si torre por... Dama por f3, torre g2 mate. Y si simplemente rey por, después de dama g4, alfil por f3 mate. Después de torre g3, prácticamente la única defensa es dama h3, ¿no? Aquí simplemente con dama por f3 ya ganamos una pieza, ¿no? Cambio de dama, pieza de más, esto se gana, ¿no? Pero bueno, aquí Álvaro pues opta por jugar alfil c8, ¿no? Fijaos, otra vez, la segunda vez que la dama está, entre comillas, cazada, ¿no? No tiene prácticamente ninguna casilla donde ir. Dama h5 y ahora alfil g4 vuelve a cazar a la dama, ¿no? La dama blanca en esta partida ha sufrido un... Un perseguimiento, busca y captura, ¿no? De busca y captura. Bueno, después de alfil c8, dama h5. Aquí había una super jugada, ¿no? Para rematar la partida de forma muy bonita, ¿no? Torre por g2, ¿no? Después de rey por alfil g4 atacamos la dama y el caballo. Pero sobre todo, las blancas no pueden escapar al rey de mate, ¿no? Fijaos, ¿dónde va la dama h5? Está otra vez cazada, ¿no? Rey g1 es la mejor jugada que tiene. No tiene otra jugada la dama para escapar, ¿no? Y si rey g1, pues simplemente dama por f3. La dama no puede escapar y no la vamos a tapar, ¿no? Bueno, dama h5, alfil g4, dama por g6. Dama por g6. Y bueno, y el resto es cuestión de trámite, ¿no? Mero trámite. Quiero llegar a una posición porque... Bueno, no quiero criticar ahora el comportamiento de los tableros, ¿no? Porque seguramente todos hemos pecado de alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, darle fuerza al reloj cuando uno está perdido. O cuando uno está ganado, tener comportamiento poco ético. Bueno, hay miles de cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas de la ajedrez, depende de quién juegue. Siempre hay comportamiento de ese tipo. Pero bueno, la partida siguió hasta la jugada 49, ¿no? Llegamos a esta posición donde las blancas, pues, tienen torre a cambio de dama y alfil, ¿no? Y un peón. Y bueno, pues aquí las blancas se intentan ahogar utilizando el concepto de la torre loca. Vamos a explicar bien qué es este concepto, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, tenemos escasez de material y el rey blanco, como esta ocasión, está en una esquina del tablero. Ahora mismo, si tuviéramos que mover el rey blanco, no tendría que así ya, ¿no? A3 está la dama, B3, B2, B1 está la torre y A1 está la alfil. Es decir, si las blancas se quedan sin piezas y les tocara jugar a ellas, serían tablas por ahogado, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar utilizar el blanco para conseguir las tablas, ¿no? Después de torre C8, rey H7, torre H8 regalando una torre. Después de rey poros va a regalar la segunda torre y entonces el rey negro tiene que sortear los hakes de la torre, ¿no? Después de torre H8, torre H6, torre F6, si se captura de alfil de peón o de rey son tablas. Rey E4 y después de torre F4, si las negras hubieran jugado rey por F4, muy mala, se acordarían tablas, ¿no? Y fijaos pues qué coraje nos daríamos si fuéramos las negras de hacer unas tablas de este tipo, ¿no? Entonces correctamente aquí pues Álvaro captura de alfil y después de rey a 1, dama a 3, mate. Bueno, esta ha sido la partida. Muchas gracias por enviármela y simplemente decir que pucha por team y el año que viene subiremos. Nada más, un saludo y bueno, daros una pista por si tenéis curiosidad. La próxima partida, estoy esperando que más amigos, más coleguitas ven bien sus partidas. La próxima partida va a ser la de Ramón Hernández Muñoz contra Sibori Cámpora del Open de Sevilla. Y nada más, muchas gracias y un abrazo a todos.